De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Jueves Santo, día de la Tres Días de Semana Santa que es más firme Y por lo general hoy día es la institución de la Eucaristía, el Día del Sacerdote Un sacerdote amigo que tengas que hace mucho tiempo ora por ellos Trata y ama, felicidades, es el día de ellos Ya cuando Jesús instituye la Eucaristía Y hoy día hermanitos queridos, digamos también ojalá pudiéramos todos los días Acercarnos a la Eucaristía personalmente Si no, todos los días por estos medios que hay de Youtube Que hay, yo me he dicho, hay personas también muy agradecidas Porque no se les había ocurrido Y ahora, con la hora que ellos pueden No pasan el día sin que esta comunión espiritual también lo van haciendo Así que hermanos, el otro día vimos un poquito de la pasión de esta vía cruz Y algunas estaciones Hoy día vamos a ver las tres, otras tres estaciones que nos ayudan Pero ojalá tú lo hagas completa, las 15, algunas 14 estaciones Ya que al final te ponen la resurrección Pero anda, hay libritos como este librito que le he mostrado Lo tienes en la cartera, están todas las estaciones con una oración cortita Y dice, una devoción en vez de estar por ahí hablando, pelando, enojado Porque falta tanto, ahí está, el día cruz Y veamos hoy día en Lucas 11, 29 Una estación tan reflejada aquí Y dice Cuando estaba diciendo esto, una mujer de entre la multitud dijo en voz alta Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amabantaron Pero Jesús dijo, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Ahí está Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Hermanos queridos Eso es lo que tenemos que ver No solo escucharla Hoy me se toma, yo soy tremendo No, escucho La hago vida, la medito, el Espíritu Santo Me llega a mi corazón y después llega a mis pies y salgo A hacer la voluntad y la ponemos en práctica esa palabra de llevar el mensaje a todos Yo en cama, enferma, como apenas puedo comer, apenas puedo dormir, apenas puedo caminar, no puedo hacer nada Ahí, en tu oración, oración de intercesión Maravilloso para esas personas que tú conoces, que están lejos Ahí está, oración de intercesión Y vamos a ver en la estación 11 y 12 Jesús es clavado en la cruz A Jesús lo clavan Tú y yo hermanitos queridos Con nuestras acciones lo clavamos Ya Y mueren la cruz en la docea estación Mañana Estamos ahí ya Compenetrados Y en esa muerte del Salvador Vino a eso Hace unos meses atrás ¿Qué hacíamos? Celebrando el nacimiento del Salvador Y hoy día estamos mañana a celebrar el nacimiento tuyo de la vida A la salvación Porque a través de la cruz el Señor nos salva Y el día domingo Y el día domingo Resurrección El Padre Ahí glorifica a su Hijo que cumplió toda la voluntad por ti ¡Qué maravilla! Así que hoy día hermanos queridos Démonos un tiempito de orar por nuestro sacerdote Por nuestro párroco Por ese sacerdote amigo A lo mejor ya no está Por el que me bautizó Me confirmó A lo mejor me casó A lo mejor lloré sus lagrimitas O a lo mejor ese sacerdote anda por caminos que no corresponden Ahí ora Ora por él Así que hoy oración por nuestro sacerdote Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí A lo mejor ya no está Yo no está aquí Yo no está aquí Yo también chungo Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí